Preocupación hay en Barranca Bermeja por el aumento de hurtos de motocicletas tanto en la zona urbana como en la rural. El más reciente caso que se registró se dio a conocer este miércoles en horas de la noche, cuando a través de redes sociales y con estas fotografías y video de cámara de seguridad, la víctima denuncia que el delincuente llega hasta su motocicleta FZ Yamaha color rojo de placas RDG95C, ingresa una llave y se la lleva del lugar cerca al centro comercial Iguaná. La víctima de este hecho señaló por medio de estas fotos de conversaciones de WhatsApp que los delincuentes la estaban extorsionando, pues los ladrones, posterior al hurto, aprovechan que las víctimas publican fotos y números de teléfono para extorsionar a los dueños de las motos con el fin de que lleguen a algún sitio con la promesa de entregarle sus medios de transporte o exigiéndole sumas de dinero. Un caso similar se registró la noche este martes en el corregimiento del centro, cuando se conoció que en la vía que comunica Barranca Bermeja con esta zona rural a la altura del antiguo oasis, una motocicleta le fue hurtada a un joven que se dirigía para sus clases universitarias. El hecho se dio a conocer a través de un grupo de WhatsApp de esta comunidad donde informaban que luego de ser hurtada la moto, el propietario de este medio de transporte y su familia estaban siendo extorsionados. Se conoció que al joven al parecer cuatro sujetos le salieron al paso en medio del camino y tras golpes y forcejeos su motocicleta le fue robada. Por eso dan a conocer que se trata de una moto FZ marca Yamaha de placas AJH54G color gris con azul. Las víctimas de estos hechos esperan que las autoridades puedan dar con el paradero de sus motocicletas y frenen esta ola de hurtos a vehículos que se vienen registrando en Barranca Bermeja.